Hola amigos, soy Zeny. En esta ocasión vamos a realizar el unboxing del Yaesu HDI200. El motivo de esta compra es intentar aprender a utilizar la plataforma WiresX, viendo sus posibilidades y poderlas compartir con todos los amigos del canal. Si te apetece, te puedes suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés atento a todas las novedades que vayamos presentando, amigos. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir el contenido. Aquí lo pones WiresX, digital analógico, necesito una conexión a internet. Vale. Aquí trae un CD, un DVD, no sé. Que dice lo siguiente. Vale. Viene cerrado completamente. Aquí está el papel. Trae esto, que parece un cable. Ya lo miraremos. Aquí trae una bolsa con más cables. Vamos a sacarla. Trae esto. Y esto, amigos. Este cable. Y este cable. Y aquí viene lo que es el cacharrito en sí. Que yo lo hacía mayor. Lo hacía más grande, la verdad. Aquí está. Aquí está. Poner radio 1 y radio 2. Bueno, pues este es el contenido del paquete y lo que trae, ¿no? Ya este cable. Este cable. Que será para conectarlo al ordenador por USB. Después trae estas dos clavijas. clavijas. El CD. Y esto. Vale, amigos. Pues este es el unboxing del WiresX. De lo que es el HRI200, que es un repetidor para WiresX. ¿De acuerdo, amigos? Pues nada más. Esto es todo. Un saludo para todos. Chao, amigos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos.